Sobre los surcos de los cometas La fuente infinita, inundándome Hola que tal amigos Bienvenidos a Desierto Cósmico Con ustedes Carlos Sagan El día de hoy Nos encontramos en la precordillera de De Camas Alrededor de 3000 metros de altura Con un grupo de amigos, seguidores del canal Que nos visitan en la finca Y nos dirigimos en este momento Al Parque Nacional Nevao Tres Cruces Donde por primera vez Yo y nuestros amigos visitantes, seguidores del canal Vamos a ver un cielo bortoluno Sigo hablando, ya si estoy tomando aire Donde intentaremos realizar alguna astrofotografía de campo amplio Y tal vez, si podemos, por las condiciones climáticas Algo de espacio profundo Ahora, un cielo bortoluno Es bastante especial porque Es un cielo que solo los astronautas Han visto un cielo más oscuro Ahora, nosotros hemos experimentado En Cerro Venado Norte En la finca Un cielo bortol2 Ya que Es oscuro Ya, para muchas personas que lo ven por primera vez Impacta Y el día de hoy vamos a estar Compartiéndoles lo que es visitar Un cielo bortol1 Además de mostrarles el lugar en el que estamos Lo que estamos haciendo Y lo que estuvimos haciendo también Estos días Como siempre agradecer a nuestros amigos de NordOptics Por patrocinar el canal Recuerden que todos los equipos de astrofotografía Que vienen mis videos Los pueden encontrar en su tienda virtual En www.nordoptics.cl Así como la mejor asesoría para iniciarse en astronomía aficionada Y en astrofotografía Ahora muchachos Bueno, el lugar al que vamos Está a bastante altura geográfica Y las condiciones atmosféricas Son bastante extremas Ya probablemente nos encontremos con alrededor de menos 10 grados de altura Antes del amanecer A eso de las 9 de la noche Probablemente tengamos temperaturas bajo cero Entonces Vamos con Con expectativas de mirar el cielo Pero no sabemos Lo que podemos hacer con los equipos Sabemos que las baterías duran poco a baja temperatura Además del frío La altura sabemos que también afecta el comportamiento del cuerpo humano No nos podemos agachar No nos podemos mover con rapidez Tampoco levantar cargas muy pesadas Pero vamos a ver cómo podemos lidiar con eso Ahora, el lugar al que vamos Es el Parque Nacional Nevado Tres Cruces Hogar del macizo Nevado Tres Cruces Que tiene su cumbre Una de sus tres cumbres es la segunda más alta de Chile Y está a 6.750 metros aproximadamente Es bastante, bastante alto Nosotros vamos a tener una vista Muy lejana de él Pero es un Masizo Pero enorme enorme Que de verdad que Impresiona con La laguna Además de El macizo Tenemos la Laguna Santa Rosa Hogar de varias especies Típicas de esta zona Y del Alteplánico Como son Flamencos Tahuas Zorrosculpeos Entre otros Bueno muchachos Queda alrededor de una hora de viaje Vamos a pasar por un portesuelo de 4.100 metros de altura aproximadamente Estamos tomando todos los cuidados Para la altura geográfica Hidratarnos bastante Haber comido liviano el día anterior Y también el día de hoy Bueno y les voy a ir comentando Todo lo que Vamos a hacer El paisaje que nos vamos a encontrar Y lo que vamos a poder lograr Tanto con nuestra cámara reflex Ya Y si podemos montar Un Sky Tracker Que llevamos Los muchachos intentando fotografía de día salvaje con Estos comientos de nuevo Estos comienzos Estamos conscientes Un Man sí Desbordando el Universo � Subterráneo mi origen La piedra ancestral La corona de lo eterno Encarlo como Eclipse Al loco germinando Que al loco en el ciclón asumo a derramar Sobre los surcos La fuente infinita Inondándome Desdoblando me elevo, vuelvo al limbo cruzar Errando en un trance nebuloso Subterráneo mi origen La piedra ancestral La corona de lo eterno Encarlo como Eclipse Al loco germinando Que al loco en el ciclón asumo a derramar Encarlo como Eclipse Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bueno, estamos acá ya en el refugio En la Laguna Santa Rosa Con este impresionante paisaje del Nevado Se supone la Laguna Santa Rosa Junto a nosotros Y como ven ahí, muy chiquitos Se ven flamencos Ya estamos acá con nuestros amigos Alfredo ahí Tirando los flamencos Y de verdad que el paisaje Wow, wow, wow Bueno muchachos Ya, como pueden ver Cayó la noche Hace bastante frío Alrededor de menos 5 Menos 6, 7 grados Pero acompañados acá De una fogata Y de una bebida caliente Estamos pasando la velada El cielo, pero Se pasó Se pasó increíble No pensé que iba a ser Tanta la diferencia Con respecto a un Bortol 2 Como el que tenemos en la finca O en O en Venado Norte La principal diferencia Es que El horizonte El horizonte es negro En todas direcciones No hay ninguna fuente De contaminación lumínica De verdad que Se pasó Hacia algunos lugares Por ejemplo en Venado O en la finca Igual tenemos hacia el norte Hacia el este Sin Sin Contaminación lumínica Y lo vemos Un poco de esa forma Pero acá el cielo Es aún Más oscuro De verdad que estamos Con el grupo Con los muchachos Estamos de verdad que Impresionados Ahora Comentarles un poco Sobre astrofotografía De Campo Amplo Que es lo que estamos Haciendo el día de hoy Bueno Astrofotografía De Campo Amplo Yo les he comentado Un par de veces Cierto que Es un tipo de astrofotografía Donde se capturan Paisajes O personas Cierto Con el cielo estrellado Este tipo de fotografía Lo podemos lograr Con la ayuda De un trípode Donde poner Cierto Nuestra cámara Para las largas exposiciones Nuestra cámara Debemos setearla Alrededor de Dependiendo del largo focal Eso sí Vamos a tener que Exponer Dependiendo del largo focal Que estamos utilizando Y del tamaño De nuestro sensor Para esto Hay una pequeña Regla que se utiliza Llamada Regla de los 500 Que básicamente Uno Divide 500 Por El largo focal Multiplicado Por el factor De recorte Si estamos usando Un sensor Full frame El factor De recorte Es uno Si estamos utilizando Un sensor APS-C Canon Nikon O Sony 1.5 1.6 Dependiendo del tamaño Del sensor De acuerdo a esto Vamos a tener El tiempo de exposición Para que las estrellas Nos aparezcan Redondas Puntuales En nuestra fotografía Claro que siempre Existe un poco De tolerancia Nos podemos pasar Un par de segundos Porque cuando vemos La fotografía completa Sin acercarnos Demasiado Cierto Vamos a ver De todas formas Las estrellas puntuales Esto yo siempre Trato de hacerlo Porque capturamos Un poquito más De detalles Si acercamos A nuestra fotografía Vamos a tener Igual las estrellas Con un leve trazo Pero capturamos Un poco más De colores Y detalles En la vía láctea Que es lo que queremos Ahora Dicho Sumado al tiempo De exposición Que va a rondar Ojalá Si estamos con Un sensor APS-C 18 milímetros Que es lo que Por lo general Tenemos un lente kit Vamos a poder Exponer 20 segundos 25 segundos Tal vez Yo estoy con una cámara Full frame Una Canon 6 De Mark II De un amigo Muy agradecido a él Por facilitarnos Esta cámara Para adquirir con ella De hecho Es la cámara Con la que estamos grabando Tremendo Tremendo equipo Podemos exponer Tenemos un lente 16-35 Y podemos exponer Fácilmente A 16 milímetros 30 segundos Entonces Nuestro tiempo De exposición Va a depender Del largo focal Y el tamaño Sensor Que estamos ocupando El ISO Que vamos a ocupar Va a depender Del sensor Y de un poco La gama De nuestra cámara Cámaras de iniciación Una cámara T5i T3i T6i Probablemente No vamos a lograr Buenos resultados Con ISO Muy altos 3200 Probablemente Va a ser nuestro límite Una cámara Como la Pentax K5i Que me ven utilizar En el canal Ya tiene un sensor Un poquito mejor Que maneja un poco mejor El ruido A ISOs altos Vamos a poder exponer A ISOs De 6400 A ISOs 8000 Y vamos a poder Lograr buenos resultados Aún Esto repercute En nuestra imagen En que vamos a poder ver Los objetos Con más brillos El centro galáctico Con más colores Y los objetos Alrededor Con un poco más de brillo Ahora Usando esta Esta 6D Mark II De verdad que Es increíble el cambio Van a ver Las fotografías Que hemos podido capturar Y que les voy a mostrar En unos segundos Cómo capturamos De verdad que Increíble Increíble La diferencia Con un sensor APS6 Yo no tenía Referencias De utilizar una cámara Full frame No poseía una Y no me habían facilitado una Pero Con esta que nos facilitó Nuestro amigo Rubén Un gran saludo Para él De verdad que El resultado Es pero Otra cosa Si nos gusta La astrofotografía De campo amplio Los mejores resultados Que vamos a poder conseguir Van a ser Sí o sí Con un sensor Full frame Dicho esto Tiempo de exposición Y el ISO Cierto Ya tenemos los factores Que influyen En la elección De estos dos Y por último Tenemos La apertura De diafragma Cierto La relación focal De nuestro lente Que es la F Seguido con el numerito Este número Mientras más bajo Más luminoso Es nuestro lente Pero Va a depender De la construcción De los lentes Ya nosotros Acá vamos a estar Ocupando un lente Bastante especial Que es F28 16 milímetros 35 milímetros Fijo F28 Es un lente Como les comentaba Bastante especial Y luminoso Probablemente Un lente De un sensor APS-C De un lente kit Vamos a llegar A F35 F4 Pero siempre Como les comento Yo En los videos De captura De objetos De espacio profundo Con lentes Cierto Ojalá no usar La apertura mayor Porque Nos va a producir Aberraciones En las esquinas De los lentes Claro que Como les comenté Como estamos viendo La imagen Amplia No va a ser A lo mejor Esas aberraciones Pasan a segundo plano Ahí vamos a tener Que evaluar Nosotros La calidad De nuestro lente Nosotros vamos A estar utilizando 16 milímetros A F28 Vamos a estar usando Todas las capacidades Del lente Ya que Produce un poco De aberraciones Pero como el campo Es tan amplio No vamos a notarlas Cuando vemos La fotografía Completa Si la vamos a notar A lo mejor Si nos acercamos O la queremos Imprimir En tamaño completo Bueno muchachos Vamos a Tomarnos nuestra bebida Caliente Y vamos a ir A tomar algunas Capturas de Campo Amplio Ya Lugares de interés Para este tipo De astrofotografía Son siempre Lo más fotogénico En el cielo Para este tipo De astrofotografía Y es la época Que uno practica Este tipo De astrofotografía Más Es cuando tenemos Cierto El centro galáctico Visible La constelación De escorpión Sagitario Otras partes De interés Cierto Son Las nubes De magallanes La cruz del sur Con el saco de carbón También es bien Colorida De esa zona Y hacia el norte Y hacia el este Saliendo un poco Más tarde En esta fecha De septiembre Tenemos Andrómeda Tal vez la parte Del cisne Las pléiades Y Orión Entonces muchachos Vamos a ir a tomar Algunas capturas De campo amplio Con las recomendaciones Que les comentaba Ya Y les voy a ir Compartiendo Los resultados A medida que Los vamos capturando Bueno muchachos Como ven En el termómetro Menos 8,3 grados No sé si vieron La entrevista De Mark De Astro Divisa Que Uno puede llegar A un Borteluno Pero Las condiciones Son un poco Extremas Prueba de ello Son las condiciones En las que estamos El día de hoy Bueno Vamos a ir A nuestra cámara Ya Rápidamente Y ya Como ven Bueno Estábamos recién Tomando una foto De nuestros amigos Que nos acompañan El día de hoy Vamos a ver Las fotos Miren Fueron 30 segundos A ISO 6400 Así con un truco Un pequeño truco Ahí para Para Iluminarnos Con el Dobson Que estuvimos observando Acá con Con otro grupo De personas También Entonces Fíjense Esos son los ajustes Que estamos ocupando Importante Cierto Nuestra cámara Vamos a sacarle El micrófono A la camarita Porque ya no Lo vamos a ocupar Importante Verificar El enfoque Fíjense Que nuestro lente Tiene La marca de enfoque Al infinito Ya si no tiene Nuestro lente Eso vamos a tener Que enfocar Al infinito Podemos hacerlo Con una estrella Lejana Con un objeto Que esté a más de Más de la distancia Máxima De enfoque De nuestro Lente Ya Entonces Como ven Vamos a tomar Una captura Acá Con estos Ajustes 30 segundos F28 6400 de ISO Y enfocados Al infinito Con Cierto El refugio De fondo Con el telescopio Como la que teníamos Con los muchachos Recién Ah yo tenía Timer De 10 segundos Así como Como me fui a poner A la fotografía Recién Entonces Ahí Y Estamos Vamos a pagar la luz Bueno muchachos Ahí terminó la captura Vamos a revisar Fíjense que Eso es lo que pudimos Capturar Wow Fíjense Esa es una De las principales Diferencias Que no vemos Contaminación Hacia los horizontes Vamos a mover El encuadre Y vamos a capturar Las nubes De Magallanes Con parte De la laguna Ya Ahí terminó La otra captura Ya Fíjense Wow Ahí está La visualización Wow Esto es Hacia El Sureste Como ven Hacia Ahí está La nube Grande De Magallanes Vamos a subir Un poquito El encuadre Y les voy a compartir También Hacia el este Ya Terminó recién La imagen Vamos a revisarla Se me pierden Los botones Con esta cámara Nueva Ahí está Ahí terminó Recién la imagen Wow Vamos ahora A movernos Hacia el Estamos acá Con los muchachos Gran temple Muchachos Para estar A esta A esta hora Y con este frío Haciendo Esta fotografía Vamos ahora A capturar Hacia El este Ya Ahí terminó La captura Hacia el Este Muchachos Fíjense Que Wow Ahí se ve Esa que ven Abajo Es la laguna Ya Allá vienen Saliendo De hecho Las pleiades Miren Ahí abajito No creo Que nos quedemos A la salida De Orión Ya estamos De verdad Que las condiciones Son bastante Extremas Tenemos un poco De frío En las manos En las piernas Creo que nos vamos A ir a acostar Ya Entonces muchachos Bueno Compartirles un poco Cierto Lo que es la Astrofotografía De campo amplio Como podemos Cierto Realizarla Algunos tips Y lo que es Hacer Astrofotografía De campo amplio Desde un cielo Como el que En el que estamos En este momento Como siempre Muchachos Esperar que el video Les sea de utilidad Cuidémonos De la obsesión Y nos vemos En la próxima Ya Chao Chao Una emoción Como enredadera No hay Como arrancar La memoria Que plantas De aquí Todo se Creció Como una Promesa La memoria La memoria ¡Gracias!